¡Vamos a más información, si le parece! Bueno, con la presencia de CULFAB, en Diputados se avanzó sobre un proyecto muy importante que regula en este caso la producción de cannabis medicinal. En este caso tenemos que hablar de la iniciativa que ya cuenta con media sesión, pero todo esto lo hablamos y lo mostramos a continuación. Este es un proyecto de ley que se trabajó durante más de un año, primero en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo, con un conjunto de economistas con los que fuimos discutiendo, básicamente pensando específicamente en los sectores del futuro, los sectores que pueden ampliar la matriz productiva argentina, con un carácter federal, generar nuevos empleos, incorporar conocimiento, ciencia y tecnología, y es una actividad que aparte genera una gran cantidad de eslabonamientos de alto valor agregado. Es decir, considerando toda la cadena entre los insumos, los productos y los subproductos, hay más de 200 bienes y servicios diferenciados. El proyecto entonces apunta a legalizar la producción y desarrollo de esta cadena productiva del cannabis y del cáñamo con una visión productiva y queremos mostrar que hay una oportunidad para que la Argentina se desarrolle en esta actividad. ¡Gracias!